Arda Turán es azulgrana, Barcelona y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador. La decisión de la comisión gestora se ha hecho pública en la web del club. Dicha comisión que dirige el organismo hasta que se celebre las elecciones ha tomado esta decisión basándose en la petición del entrenador Luis Enrique y el informe de la comisión técnica para que el jugador se incorporase a la plantilla. Sin embargo, el club se reserva un derecho de venta del jugador al Atlético de Madrid hasta el próximo 20 de julio, dos días después de los comicios en el Camp Nou, a fin de que la próxima junta directiva pudiera ejecutarla en su caso. La comisión entiende que la tarea correspondería a esta nueva directiva, aunque han apresurado esta decisión para no perder la posibilidad de incorporar al jugador al FC Barcelona debido al interés de otros clubes europeos. El acuerdo para las próximas cinco temporadas tiene un importe de 34 millones de euros fijos más 7 millones de euros variables. El jugador no podrá comenzar a jugar hasta 2016 cuando termine la sanción de la FIFA. El jugador no podrá comenzar a jugar hasta 2016 cuando termine la sanción de la FIFA.